No sé cómo morir yo sin mí, yo sin mí, no quiero más y no sé a morir, a morir, a morir Vamos hacia arriba a ver si cae por fin, a ver si cae por fin A ver si puedo verlo, como mato el tiempo, a ver si juego y aunque sea solo pierdo el miedo No sé cómo brillo sin mí, yo sin mí, no quiero más y no sé a morir, a morir, a morir Vamos hacia arriba a ver si cae por fin, a ver si cae por fin A ver si puedo verlo, como mato el tiempo, a ver si juego y aunque sea solo pierdo el miedo Labios helados, yo vis a vino, yo tranquilo, estoy perdido Más cerca de mí que de verte aquí, amor, trate aquí el robo en lo sencillo No me trate de nada, me caigo y me fallo Cuando pilles aire, me sabe ir en el barro Trozo de tarro, sentado, esperando a verlo, que a lo que está yo Mirando, y ella apuntando, llora azul, llora azul, llora azul Fima blues, no sé yo, no eres tú, no eres de glitch, si más aún da, me diré quitao ¿Dónde has pillado? ¿Qué te han quitao? No he enamorado, volver de blanco vacío, de verlo y quedarte asustado Yo por mi lado, mis felas pa' cena, conciencia tiró anda adorao Está todo echado, no me han mirado No me han mirado, quitándome el vago Estoy en el árbol del río, encendiéndome otro, jugando así que unos en un mismo plano No me like, me like, me like, me like A ver si fuego y aunque sea solo pierdo el miedo No sé cómo brillo sin mí Yo sin mí No quiero más que no sea morir A morir, a morir Vamos hacia arriba a ver si cae por fin A ver si cae por fin A ver si puedo verlo como más del tiempo A ver si fuego y aunque sea solo pierdo el miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!